Buenas tardes, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Y esta semana, que ha sido como todas, muy agitada, hemos tenido minisesión plenaria. Ya sabéis que los plenos que duran solo una tarde se celebran aquí, en Bruselas. Ha habido muchas cosas, se han tratado diferentes aspectos, me voy a centrar en dos. El primero fue exigir una normativa común para los contratos de los transportistas en Europa. Hay un montón de camioneros que lo están pasando muy mal, que tienen contractos basura, que son explotados por países, sobre todo del oeste de la Unión Europea, mientras ellos provienen de países del este. Les pagan unos precios muy escasos por los portes que hacen, les pagan unos salarios infames en una situación sin vacaciones, por supuesto, sin tiempo para descansar, y eso es un peligro para su seguridad y para la de otros conductores que se encuentren en la carretera. Por un trabajo digno, por un trabajo bien pagado, por un estándar mínimo europeo también en el transporte. Se habló y se trabajó ayer aquí en el Pleno del Parlamento de Bruselas, y naturalmente eso se votará y nosotros apostaremos porque ningún país pueda imponer condiciones por debajo de las que todos queremos que sean las mínimas para esos trabajadores. Y ayer se habló de una cosa también muy concreta. Se debatió por fin la necesidad de tener un día, un día europeo, contra las víctimas del holocausto gitano, porque también los Roma, también el pueblo Roma, también nuestros gitanos, fueron víctimas de ese holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y se habló de la necesidad de combatir el antigitanismo, la xenofobia contra los Roma que está imperando y que está haciéndose cada vez más potente en Europa. Y en el debate hubo expresiones absolutamente miserables por parte de diputados de la Liga Norte. Una cosa absolutamente vergonzosa que se tuvo que escuchar aquí en este Parlamento, mensajes que todavía incitaban al odio contra esos europeos, esos grandes europeos como se definen ellos mismos, que son los Roma, los gitanos, el primer pueblo que viajó de un lado para otro y que nos hizo Europa. Nosotros no queremos discriminación, nosotros no queremos xenofobia, no queremos que esa vergüenza se produzca aquí en el Parlamento Europeo. Y por supuesto ya hicimos un acto desde Primavera Europea y vamos a seguir reivindicando que los gitanos son europeos, son personas y que aquí nadie debe ser tratado de una forma inferior o peor que otra persona. Todos somos iguales y nadie debe estar discriminado.